Le va a pegar Croce, Armani por el segundo palo, va Croce al arco, Etulai, gol, gol, no vale, no vale, no vale, no vale, indica el asistente número uno, Marcos Zanelo, que había posición adelantada de Menicochi que se metía para empujar esa pelota, seguimos 0-0 en Rosario. Cerbaten, atrás para Lertora, ahora sí para Nanía, pelota y campo para Ferro, va el 10, el habilidoso, este es el que tiene que aparecer, y va Nanía, y deja el tendal, jugó bien para Castellani, está habilitado Nanía, estuvo cerca Ferro de convertir al primero, y claro, apareció el 10, jugó la pared con Castellani, y el remate de Nanía se fue cerquita, el arco defendido por Silvonei. El cambio de frente buscando a Nanía, primero pasa por Toneto, ahora la tiene Nanía, de vuelta para Toneto, atrás para Lertora, de vuelta para Nanía, buena combinación, y ataca Ferro buscando primero, y va Nanía que se mete en el área, y va a ir hasta el fondo, a ver qué hace, si puede enganchar y sacar el centro, va Nanía, pisa una, dos veces, centro de Nanía, se le escapó el arquero, la tiene que terminar sacando, Camil Garnier, no pasa el peligro, el remate al arco de Castellani, ahora arriba del travesaño, volvió a avisar el tren de Caballito, estuvo cerca, Ferro de la primera emoción de la noche. González Bordeaux, que la saca de cabeza, arriba Garnier, la tiene Macarone, el pelotazo largo y está habilitado Castellón, y va a encarar Castellón, y lo dejó en el camino al hombre de Ferro, y va a Castellón, palo, palo, reventó el palo, el remate de Castellón, y ahora, la saca Ferreira, se salva Ferro, una muy buena jugada de Castellón, en velocidades, con el camino a la defensa de Ferro, y su remate, reventó el palo de Tulain, se salvó el conjunto de Caballito, estuvo cerca, tiro, cuando el árbitro, Alejandro Sabino, indica el final del partido, en Rosario, empataron, tiro y Ferro, 0 a 0. Estábamos jugando con un rival que viene agrandado, que venía bien, pudimos ganarlo nosotros con la jugada de Nanía, y pudieron ganarlo ellos con la de Castellón, así que creo que el resultado es justo. ¿Te vas más conforme con el primer tiempo que con el segundo? Sí, sí, porque en el primer tiempo quizá teníamos más piernas, fue cuando íbamos más agresivos, ellos cortaron mucho con FAO, y eso nos complicó, y no pudimos aprovechar la pelota parada, y nada, después en el segundo, por lo menos varios de los jugadores habían jugado el otro día, yo sentí el cansancio también, y tuvieron un poco más las pelotas ellos, como te digo, sin ser agresivos, pero nos complicaron el tema de poder generar el juego. Sobre el final tuvimos para ganarlo, pero bueno, ¿qué va a ser? Es preferible no perder. Gracias.